Hola, buenos días, sí, realmente emocionante, es un proyecto que se inicia desde el año pasado, ver a los propietarios principalmente trabajar en forma conjunta de la región y también de otra región, como por ejemplo el distrito de Avellaneda, juntos por los chicos de San Juan, de Bermejo. Sí, usted es bastante humilde porque no se hace partícipe de nada, pero desde su incursión como inspectora y ahora desde hace varios años como jefa de la región, siempre ha impulsado estas iniciativas de solidaridad, de mirar un poco también al interior del país. Sí, no solamente al interior, sino también a nosotros acá mismo dentro de la provincia, hay una infinidad de proyectos solidarios. Desde San Miguel hay una institución, el Luis y Pirandelo, por ejemplo, que este viernes salen para Córdoba con otro proyecto para acompañar a otros chicos de otras comunidades. El próximo viernes va a haber también un importante enucleamiento aquí en Granbur, parte y fundamental, motora, la región 9. Exactamente, tenemos enucleamiento de Granbur y con el tema de identidad y también te doy la primicia, San Miguel cerramos en Barrio Mitre también. ¿Cuándo? El próximo viernes. El próximo viernes tenemos los dos porque la lluvia no nos dejó, así que tenemos también enucleamiento de Mitre. Es importante que los chicos participen desde adolescentes en esto que se llama solidaridad y que lamentablemente en muchos casos está un poco olvidada. La solidaridad y yo diría los valores, rescatar en cada uno de ellos y hacerlos partícipes. Cuando vos tenés a un chico realmente ocupado y preocupado, las cosas cambian. Inspectora, felicitaciones y muchas gracias. No, gracias a ustedes porque siempre acompañan también y fomentan y promueven y también muestran lo que se hace adentro de las escuelas.